Tanto tiempo disfrutando, nuestro amor no te duermes acercando Tanto así que llorando a tu sabor, me vivas también, sabor a mí Señalando a mi princesa, tanto vivir, pasaría con abrazarte Y compensado en tanta vida yo te rí, que vuelves a hacer parte a tu sabor a mí No pretendo ser tu dueno, no soy nada, yo tengo unidad En mi vida, en la boca, 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 en la boca Pasaremos que miramos, muchos más que tú tienes amor En la boca, en la boca, en la boca, en la boca, en la boca No me europa, eso es un additione Y aún murstände, como lo hace, que ahora soy nadie ... Gracias por ver el video. 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 Gracias.